El tema del salario mínimo interprofesional, porque vende muy bien lo de subimos algo, claro, con lo que pagas de más del recibo de la luz y de gas, te siguen sin salir las cuentas porque te suban el SMI lo que se está diciendo, pero claro, un autónomo y más el societario, eso también es otra puntilla, la subida del SMI, porque el Astra, la economía y a vosotros, ¿no? Bueno, sobre esto es que hay mucha demagogia y yo voy a intentar ser muy claro. Nosotros, yo soy vicepresidente de COE, pastamos hace dos años una subida del 4,5 para el año 2020, pero bueno, había en España una circunstancia importante, había un crecimiento y se pastaron antes de que llegara el COVID. El gobierno subió unilateralmente un 24 y pico, un 24%, la luz, fue el gobierno de Sánchez y en la época de Madalena Valerio lo subió sin acuerdo de la COE, esto hay que decirlo, lo subió en aquel momento. Nosotros hemos dicho que no nos negamos a subir el SMI, pero la coyuntura económica actual, los precios energéticos, la situación del empleo, donde todavía tenemos 226.000 autónomos en cese de actividad, donde hay 270.000 personas en ERTE, donde se ha perdido 118.000 empleos, donde estamos viendo que los procesos concursales se están incrementando y la insolvencia, donde vemos que el Fogasa vuelve a récord de pago que tenía en anteriores crisis. Es decir, hay que ser muy prudente. ¿Afecta el salario mínimo exclusivamente a un autónomo o a un empresario? No, afecta a mucha gente. O sea, cuando se dice, no, es que el empresario no está de acuerdo en subir 20 euros. Primero que no son 20 euros, son 20 euros por 14 pagas, que cuando uno lo divide entre 12, pues no son 20 euros. Y a eso hay que añadirle más de un 30% de cotizaciones sociales. Pero claro, tampoco el salario mínimo afecta a las grandes empresas. El salario mínimo está en las pequeñas empresas, en los autónomos, está en el campo, está en la hostelería. Tampoco afecta a un millón y medio, hay más gente. Porque hay muchos convenios que los plus están ligados al salario mínimo. O por ejemplo, todos los convenios que tienen que ver con las empresas de limpieza, de recogida de residuos, de prestaciones de servicios que trabajan para las administraciones. O la hostelería también tiene ligado parte de la negociación colectiva al salario mínimo. Basta decir que donde no han entrado los políticos y ha habido negociación colectiva entre sindicato y patronal, el aumento salarial ha quedado congelado en 2021. Por ejemplo, la hostelería de Madrid tiene congelación salarial en el año 2021. Va a subir un 0%. En 2022 va a subir un 1%. El 21% de los convenios tienen congelación salarial para el año 2021. Pero, como decía antes, esta subida, supongamos que el gobierno decide subir este año, que es súper relativa. La FEUE ha dicho que no, que no es el momento. Pero quien tiene que decidirlo es el gobierno. Nosotros llevamos diciendo que no es el momento durante todo este año. Gran parte del gobierno también decía que no era el momento. Yo creo que ha cambiado en el momento que ha visto las encuestas. Y es cuando ha empezado a cambiar. Es verdad que esto es un arma populista para decir que buenos somos, que nos preocupamos de los más pobres. Nosotros también. Desde el punto de vista de los que empleamos y pagamos nóminas también nos preocupamos. Precisamente por eso nos preocupamos. Creemos que no es conveniente subirlo. Para evitar desempleo. Para apoyar que los jóvenes se incorporen al mercado laboral y puedan ser contratados. Para velar también por los intereses del régimen de empleado y empleada del servicio doméstico. Porque ahí también quería ir. Si el salario mínimo sube este año 19 euros y el año que viene 31 euros, son 50 euros por 14 pagas. Si eso lo divide uno, si eso lo multiplica por 14 y lo divide entre 12, te sale 60 euros al mes más. Si eso le suma el 30% de cotización a la seguridad social, pues son 78 euros más. Si eso lo multiplica uno por 12 meses, son más de 900 euros. ¿Qué pensionista puede destinar un incremento de 900 euros a pagar un cuidador? ¿O qué familia en España puede incrementar el pago al servicio doméstico 900 euros más al año? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese pensionista, el cuidador, le dice que en vez de 8 horas, esté 6. Y esa persona que está en el régimen de servicio doméstico, para lo mejor deja de estar en el servicio doméstico o se le reducen las horas. ¿Qué es lo que hemos visto que ha pasado del año 2019 a ahora? Entonces, sí, hay que ser prudentes. Y nosotros somos los primeros. Fíjate, estamos dispuestos a que en el año buscar un incremento negociado, pastado, cuando veamos cómo esté la economía, para el año 2022 y 2023, cuando vamos a ver cómo evolucionan los precios energéticos, vamos a ver cómo evolucionan. O sea, todavía nos queda casi 7 puntos del PIB por recuperar. Es que no hemos salido de la crisis. Es que están... parece que no hemos olvidado de la pandemia. Fallecieron ayer 130 personas, desgraciadamente. Es que no nos olvidamos que el centro y pico fue el accidente de Spanel. Entonces, yo en este tema lo que pido es prudencia. Coincido con consejos de economistas, coincido con organismos como el Banco de España, que desde luego lo que están pidiendo es mucha prudencia. Y otra de las reivindicaciones de los autónomos, histórica ya, es con el tema de la ley de morosidad, que la gente tarda más de lo legal en pagaros, pero os hacen tributar antes. Con lo cual, eso no sé cómo estarán las reivindicaciones de que solo pague un autónomo cuando cobre, no antes. Seguís demandándolo porque es una situación absurda. Bueno, el gran problema que tenemos de morosidad es que en este país, quien tiene que ser garante y ejemplo de cumplimiento de la ley de morosidad, que son las administraciones públicas, la incumple. Por tanto, no podemos exigir a las empresas, o sea, se debe exigir el cumplimiento de la ley cuando hay ayuntamientos en España que pagan a 300 días a sus proveedores. Cuando de media las comunidades autónomas que tienen que pagar en 30 días están por encima. Mientras que esto ocurre, es muy difícil que en España hablemos ya. La Comisión Europea ya nos ha pegado el tirón de oreja en numerosas ocasiones y España sigue siendo un país que es un paraíso del moroso, empezando por las administraciones públicas. Sí, pues encima tienes que adelantar impuestos y tasas antes de cobrar. En fin. Luego también quería preguntarte por el tema de Fogasa, como bien has dicho antes, que cada vez paga más el tema de despidos y tal. ¿Eso es un indicado claro de que seguimos en crisis o estamos entrando? Bueno, en estos momentos tenemos 260.000 trabajadores en ERTE, de los que prácticamente 170.000 están inactivos totalmente. Tenemos 226.000 autónomos en cese de actividad, pero estamos viendo cómo las insolvencias se están disparando, cómo están creciendo también los procesos concursales, y estamos viendo cómo el Fogasa, que suele tener un decalaje de unos seis meses los datos, desde que se produce el despido hasta que se resuelve, hemos visto cómo el Fogasa en el mes de julio de este año las prestaciones por insolvencia han crecido un 195%. Y en el caso del mes de agosto, es un mes vacacional habitualmente en la administración, han crecido un 28% las prestaciones. Y esto nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque, vuelvo a decir, no vamos a negar que haya un rebote del consumo y que haya sectores que poco a poco estén recuperando, pero no negamos que hay muchas empresas que siguen pasando dificultades. Y eso el propio gobierno lo sabe, ¿no? Estamos viendo cómo la CEPI está saliendo al rescate de empresas, estamos viendo cómo se inician concursos, cómo, bueno, esto es algo que es público, va a estar en los periódicos, ¿no? O cómo hay eres, etcétera. Y este es un problema, ¿no? Es un problema porque cuando una empresa entra en insolvencia, estamos dejando a gente atrás y a trabajadores atrás. Entonces, es muy importante, es muy importante que existan mecanismos como es el Fogasa, pero también hay que ser prudente porque hay que intentar que no se quede, que no se quede. Y es el daño que ha dejado la pandemia, ¿no? El daño que ha dejado la pandemia, los daños colaterales que desde luego son importantes y que a veces no se reflejan en los datos de empleo. Porque los datos de empleo y de paro siguen estando, entre comillas, maquillados por lo que son los ERTE y las ayudas, proceses y actividades. Y hasta que no veamos de ahí qué es lo que queda el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, pues prevé que 150.000 de los trabajadores en ERTE sean parados. Si ese dato es ahí y es real, pues indudablemente nos rompe todas las previsiones o todas las estadísticas que vienen diciendo de creación de empleo. También quiero decir una cosa, de la creación de empleo, 260.000 empleos son empleos públicos, que sí que son empleos, pero el sector privado, la recuperación y sobre todo determinados sectores del sector privado, la recuperación es mucho más lenta. El lunes tenéis reunión de la reforma de las pensiones, ¿cómo afecta estos cambios de pensiones y cómo tenían que ser las pensiones con el tema de los autónomos? A ver, nosotros ha convocado, que estaba convocado prácticamente desde julio, el gobierno, la mesa de diálogo social de pensiones, porque hay que ver aspectos que ya se pactaron en la primera reforma que se pactó con el gobierno los agentes sociales y que hay que desarrollarlos. No es ni mucho menos la segunda pata o el segundo tramo de la reforma de pensiones que quedan temas pendientes. Son desarrollos reglamentarios que hay que ir viendo de lo que se pactó. Pero es evidente que por mucho que nosotros avancemos, el gran problema ahora mismo está en el Parlamento, porque es verdad que los interlocutores sociales, tomando como guión lo que acordaron los políticos en el Pacto de Toledo, pues desarrollaron o llegaron a un acuerdo de lo que tenía que ser la reforma de pensiones. Quizás a nosotros nos hubiera gustado llegar más lejos, pero nos tuvimos que acoger a lo que la Comisión del Pacto de Toledo, pues prácticamente apoyada por todos los grupos con alguna abstención, pues habían acordado. Pero es que parece que el primer tramo de la reforma de pensiones puede que no se apruebe en el Parlamento. Con lo cual, yo veo, y bienvenido sea las prisas del Gobierno en negociar, pero claro, la voz la tienen los políticos. Si no aprueben el primer bloque, la voz la tienen los políticos. Meternos ahora a un desarrollo reglamentario, lo que corre urgencia y lo que hay que negociar inmediatamente son los entes. Esto es lo que hay que negociar porque el día 30 acaba y no podemos tener hasta el último día a sectores como la hostelería, como parte del comercio, como los eventos, como los hoteles. En España todavía hay restricciones. En la hostelería, en muchos sitios hay restricciones donde se puede desarrollar solo el 50% de la actividad. y mientras eso ocurra, mientras que por decreto administrativo no se me deje trabajar al 100% y normalmente, pues indudablemente tienen que existir mecanismos de exoneración a la seguridad social y mecanismos como los CERT o las ayudas por cese de actividad. Y esto es lo que hay que arreglar. Yo lo que digo es que centrémonos en lo importante y lo importante es esto y lo otro en estos momentos es artificial. Y digo es artificial hasta que el Parlamento no dé el visto bueno a las reformas de pensiones pastadas. No perdamos el tiempo en cosas que lo productivo es lo productivo. No perdamos eso peses a las reformas a las reformas y a las reformas de un planteamiento